Estamos muy emocionados, con certeza, porque es un resultado de dos años desde cuando empezamos nuestra carrera en abril del año pasado. La investigación es la base para el desarrollo del país. Esta es la razón por la cual estamos implementando o creando la cultura de la investigación desde los ciclos más básicos de nuestra carrera. Nuestra investigación es de la central hidroeléctrica Cerro del Águila, que se encuentra en Huacabelica, es la segunda central hidroeléctrica más grande del Perú. La verdad estamos muy orgullosos, somos la primera promoción, somos ahora el primer puesto en esta primera exposición de investigación y bueno, sé que no nos vamos a quedar acá y hay que seguir buscando nuevos proyectos. La investigación potencia también la creatividad, la innovación y el desarrollo de nuestros alumnos de forma general. Y por qué estamos desarrollando, para que cada semestre de nuestra carrera tengan cada vez más este espíritu, esta capacitación hacia la investigación que generará un cambio en nuestro país.